hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si estás con ansias de ver el capítulo 15 de masterchef colombia 2022 dale like a este vídeo si estás con ansias de ver el capítulo 15 llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver masterchef colombia 2022 capítulo 15 amigos noticias primeramente voy a darles los horarios de méxico y centroamérica que va a comenzar a las 7 pm para colombia ecuador perú comenzará a las 8 pm eeuu uruguay chile 9 pm argentina 10 pm en españa una de la madrugada ya del día siguiente estamos hablando sábado mucho me dicen que a dónde ver masterchef colombia 2022 ok amigos noticias lo pueden ver por la televisión para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo por rs n por ahí lo estarán pasando también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo estará pasando el canal oficial de masterchef colombia 2022 se va a dar el día de hoy viernes 11 de marzo de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos está viendo qué parte también de colombia nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre todos los capítulos que se estarán dando este mes de marzo bueno amigos de noticias está la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y y